Este es un punto de alimentación saludable que debiese estar disponible en condiciones de bioseguridad adecuadas para que podamos todos alimentarnos, sobre todo disponer de precios accesibles para que podamos sostener una pandemia como la que estamos teniendo y sobre todo una cuarentena. Hoy día estamos acompañando a la caleta de pescadores con 140 test que vamos a aplicar. Estamos tomando test PCR hoy y mañana, en total 280 vamos a aplicar en esta caleta para poder pesquisar y ser preventivos en el sentido de que eventualmente si hay casos positivos podamos tomar las medidas de aislamiento respectivos y de cuarentena para evitar la difusión comunitaria del virus. Esto para nosotros es muy importante porque ha sido uno de los aspectos que fue descuidado en la política del gobierno que es el testeo de la traseabilidad y el aislamiento. Creemos que este es uno de los elementos que tenemos que reforzar. Si bien hay que insistir y mantener las normas de seguridad que son las básicas que es el uso de mascarilla, el lavado de manos y el metro y medio que recomiendan todos para evitar el contagio necesitamos en este momento, en la fase en la que nos encontramos, reforzar el testeo de la traseabilidad. Sí, bueno, es parte del trabajo que realizamos permanentemente desde la municipalidad y desde la dirección de turismo y desde el comité de desconfinamiento municipal con las caletas de pescadores, tanto la caleta portales como la caleta del membrillo y que en ocasión de esta fiesta, que es la fiesta de la semana santa hemos decidido focalizar la entrega de kits sanitarios, por un lado que considera alcohol gel, mascarillas y guantes desechables acá en la caleta portales vamos a entregar 300 kits sanitarios y además vamos a realizar acciones de hidrolavado y de sanitización de estos espacios En paralelo también está trabajando un equipo de monitoras sanitarias que recuerda a quienes visitan estos lugares la toma de las medidas de distanciamiento social y también de autocuidado Agradecer a la municipalidad de Alparaíso porque hace como, desde que comenzó la cuarentena nos mandaron una cajita de mercadería a cada pescador, a cada gente y ahora nos tocaron kits sanitarios, unos 300 kits sanitarios para toda la gente que sale en la caleta, que somos X pescadores más la gente de tierra a eso asimilamos los 300, agradecer primero que nos y también la MUNI nos mandó a hacer los PCR, si ustedes ahora han visto por allá hoy y mañana tenemos PCR en caleta portales para toda la gente que sale en portales, no solamente para los pescadores para toda la gente, además, patio camiones, del túnel nosotros los pescadores, la gente de tierra, excelente y ahora hemos visto que ahí reabrimos nuestras puertas después de estar dos semanas en cuarentena preventiva tuvimos dos casos, hay uno que está grave luego toda la gente ya salió ya ¿cómo podemos hacerlo? Hacer una cuarentena preventiva a toda la caleta primero que nada para salientizar nuestra caleta porque el brote no se queda aquí y ahora la gente que hicimos cuarentena, salimos todos, estamos todos y hay un puro pescador que está luchando por su día y no se contagió aquí, se contagiaron afuera pero igual hay que cuidarse, se llama cuidarse y ahora la afluencia del público, usted sabe que es poca la que vino por el momento, porque siempre hemos sabido y lo teníamos, nos alumbramos mucho la prensa a nosotros para que nos faltó ese contacto, para que la gente viniese para acá Gracias. Gracias. Gracias.